¿Qué tal banda? Estamos en el taller toco madera pero no soltamos el fierro, pero estamos en la parte del tapanco, estamos transmontando el taller de carpintería a esta zona. Y es que como ustedes saben, también nos dedicamos a hacer herrería, pero la herrería la queremos hacer en la parte de abajo donde está el concreto de la losa. Y el taller de carpintería lo pasamos arriba en el tapanco, ya que las chispas y el acerrín no se llevan, entonces es mejor tenerlos separados. Todavía no configuramos la disposición correcta de las máquinas, por ejemplo esta sierra que está en el voladero no debería de ser, pero obviamente lo vamos a arreglar y lo vamos a corregir. Obvio apenas nos estamos adaptando acá arriba en el tapanco. Bueno, y hoy ya tenemos una misión, que además es de emergencia, y es que tenemos que realizar un corte especial en esta viga. En realidad tenemos que hacer esa caja, que en ese extremo es cuadrada y en su otro extremo sí tiene salida. Y se trata de hacer un corte especial en esta viga, para que pueda insertársele un PTR de 2x2 pulgadas en esta caja, es la que vamos a vaciar. Y nos tiene que quedar así en el fondo. Y se los explico. ¿Se acuerdan que aquí con la Sierra Sable habíamos hecho un corte seguro? Bueno, y del otro lado hicimos los pechos de paloma. Ya por ahí hay un video ahí en el canal de YouTube Carpintero Universal, en donde explicamos cómo hacemos estos cortes en pecho de paloma muy detalladamente. Estas vigas van en un balconcito que va volado, y las vigas nada más van a hacer la simulación, pero la parte estructural la va a hacer el PTR. ¿Qué proceso es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a meter el disco de corte varias veces, varias veces, varias veces, y luego quitamos las laminitas de madera para que nos quede la canal. Pero el problema va a ser acá en el final, porque el radio del disco no nos permite tener un límite cuadrado. Ahorita lo vamos a explicar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es establecer en nuestra viga cómo va el trazo. Hemos decidido que las dos pulgadas que tienen que ser de ancho para la canal, que en realidad son 5.08 milímetros, es decir, casi 5 con un milímetro, lo vamos a dar una tolerancia de 2 milímetros por cualquier cosa, porque se hincha la madera o no, para que entre libre el PTR y no tenga ningún problema. Entonces, en realidad, las dos pulgadas se van a traducir en 6.3. Nuestro canal va a ser de 6.3 de ancho. Lo centramos entre la viga, esos 6.3, y luego vemos qué distancia hay de aquí a acá. Para este caso, de esta viga va a ser de 3.9. Bien, hemos decidido que vamos a utilizar una pieza de sacrificio, es decir, una especie de mesa de sacrificio, en donde la vamos a poner, considerando estos 3.9 de aquí a acá, y la sujetamos en la sierra del banco, y luego elevamos el disco para que salga de aquí a acá, a una profundidad de 2 pulgadas. Y en realidad va a ser 2 puntos cachitos, es decir, van a ser los mismos 6.3. Entonces, eso lo hemos hecho con este pequeño aditamentito, que sirve precisamente para subir el disco y ver qué profundidad tiene. Recuerden que es esta nuestra base ahora. Pegamos nuestra guía. Checamos que esté bien sujeta la base. Y el siguiente punto es ahora establecer hasta dónde tiene que avanzar el corte en el disco. Es decir, va a entrar allá y hasta dónde tiene que llegar. Bien, ahora les explico en qué consiste esta mesa de sacrificio. Primero nos aseguramos de que esté bien sujeta a la bancada de la sierra, que ya no se mueva. Luego, con otra prensa, aproximamos el tope a donde tiene que llegar nuestro corte, de esta línea que está al centro del disco y nos da la altura máxima. Y vean, les voy a hacer una simulación con esta pieza de madera, que tiene exactamente las dimensiones de la caja que tenemos que realizar en la viga, en donde entra aquí el corte, llega hasta el tope en el extremo y al extremo del disco, en la orillita, llega el límite en donde tiene que llegar el total de nuestra caja. Obvio sabemos que ahí el disco no va a alcanzar a cortar en toda la profundidad porque su circunferencia no se lo permite. Pero bueno, ese extremo lo vamos a hacer a mano después. Aquí les muestro en otra simulación, pero ya directamente en la viga, cómo es que se desplazaría el disco sobre la viga. Por fuera, obvio, pero sabemos que va por dentro. El corte va a entrar, digamos, así, va a avanzar, 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 va a avanzar y va a llegar justo ahí. Y lo que hacemos es que, donde lo necesitamos, ponemos un tope para que todos los cortes lleguen ahí. Y de hecho, ese tope es una de las razones principales por la cual usamos una extensión de la bancada que pusimos de manera artificial y la sujetamos con unos sargentos. Eso nos va a permitir que todos los cortes que hagamos en Peña ahorita para hacer la caja nos queden igualitos y nos queden a la misma distancia, es decir, de la misma longitud. Bien, y ahora sí, vámonos a la acción. Todo lo antes dicho se resume a este momento en particular del proceso. Hacemos un primer corte y vemos que el tope hace su función perfectamente para que todos los cortes nos queden a la misma distancia. Ahora medimos del corte que ya hicimos a donde tiene que quedar la otra parte del corte. Aquí, vemos cuánto es. Son 9.2. No lo mencioné, pero de hecho son dos vigas las que tenemos que hacerle en la caja. Entonces aprovechamos para pasar la misma medida del corte que ya tenemos en las dos vigas. Y a esta sucesión de cortes escalonados que vamos a hacer para vaciar la caja le vamos a llamar Peña. Ahora, vamos a recorrer la guía aproximadamente 4 milímetros cada vez con la idea de que lo que nos queda entre los cortes sea una lámina delgadita de madera que después podamos tronar con el formón muy fácilmente. Vamos a recorrer la guía. Vamos a recorrer la guía. Vamos a recorrer la guía. Y ahora mi parte favorita. Y ahora mi parte favorita. Y ahora mi parte favorita. Y como esta acción es completamente relajada al estilo de la vieja escuela, es decir, un hombre, dos manos, un martillo y un formón, vamos a convertir esta acción en nuestro perfecto momento feliz. Literal, golpe a golpe y verso a verso con el formón. Quitando capa a capa por escalón, que nos hará sufrir el calor. Ah, pero una vez más el formón nos salva. Ágil empuñamiento del acero para destapar la cerveza. Pero no, espera. El formón es sagrado, no puedes usarlo para destapar latas ni corcholatas. ¡Retráctate de inmediato! Me divierto haciendo la edición del video. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! Música Pues así banda, este jalecito lo convertimos en nuestro perfecto momento feliz A reserva de que nos cortamos por ahí, pero siempre pasa ¡Arre banda!